Hola, bienvenidos a mi canal. Miren, hoy vamos a hacer esta bonita transformación. Quédense a ver cómo la voy a realizar. Los materiales de hoy son aquí yo tengo un chorecito, una blusa de tirantes, un suéter delgado, de tela delgada, un pantalón, un descocedor, tijeras y unos alfileres. Aquí tenemos este suéter que es delgadito, es largo. Como ustedes ven, vean, está súper largo. Y pues de aquí vamos a sacar dos partes. Vamos a sacar de aquí y vamos a transformarlo en una blusa y un pantalón. Entonces aquí vamos a cortar lo que es la blusa. Vamos a acomodar la blusa y vamos a cortar lo que es esta, este suétercito. Como les digo, yo aquí voy a hallarlo por los dibujos, yo la voy a cortar. Aquí yo ya corté lo que fue la blusa. La blusita, vean, así fue como me quedó. Ahora de que ya tenemos aquí la blusa y cortamos la parte de enfrente de la blusa de tirantes, esta se la vamos a colocar, lo que es en esta parte de aquí. vean, en esta parte de acá. Y aquí vamos a estar colocándola y para que quede igual lo que es la parte de aquí enfrente, vamos a colocarle así y este bordito va a quedar como si fuera lo que es la bastillita. Y en esta parte de acá, esta parte de aquí vamos a dejar un centímetro, pero en esta parte vamos a poner también un bordito en color negro que va a ir como bastilla. Y esta, para no cortar y no doblar, pues le vamos a dejar esta que tiene aquí, ven, la bastilla. Aquí les muestro cómo va a quedar la blusita. En estas partes de aquí, yo le puse unos alfileres donde va a ir lo que va a ir pegada. Y en esta parte también le puse unos alfileres. Y en esta parte de aquí, donde tiene el resaquito de la manga, vamos a hacer el corte también. Y acá le vamos a hacer lo mismo. Aquí yo voy a estar cortando con las tijeras. Para ir formando lo que es la parte de la manga. Voy a cortar. Así es como me va a quedar de esta parte. Y también voy a cortar. Y aquí voy a dejar lo que es la parte del cuellito. En esta parte de aquí voy a poner un alfiler para saber dónde va a ir el cuello. Y ahorita yo voy a quitar también los alfileres para poder cortar. Yo corté una primero. Y aquí voy a hacer el resaque de la blusita. Y en esta parte de aquí voy a hacer la parte del cuellito. Ahora de que tenemos ya aquí cortada la que es la blusa que va a ir en la parte de enfrente del pecho de la blusita, vamos a separar aquí mientras. Bueno, acá la voy a separar. Y ahora vamos a cortar lo que es la parte del pantalón. Yo voy a dar la vuelta. Ya como de aquí la tela, vamos a acomodar lo que es nuestro pantalón para poder sacar la primera pieza. Y aquí. Ahora de que ya acomodé aquí el pantalón, con el gis voy a ir rayando. Ahora de que yo ya rayé lo que es el pantalón, vamos a cortar. De nuestro pantalón, vamos a colocar esta como nos va a servir de molde y la vamos a poner encima de la tela y vamos a cortar. De igual forma vamos a sacar la segunda pieza. Aquí yo ya terminé de cortar las dos piezas de mi pantalón. Ahora en esta parte de aquí que va a ser la parte de enfrente, yo voy a hacer un rebaje poquito, voy a rebajar en esta parte de aquí. Esta va a ser la parte de adelante que voy a ir arriesgada y voy a terminar en nada, en la parte de la cadera. ¿Ven? Y entonces, ahora, esta parte de aquí, yo la voy a coser en la máquina, la parte de atrás y esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. Y, ahora, aquí vamos a cortar lo que es el pantalón. Aquí vamos a cortar la parte de la pletinita de aquí, la que se estira, en la parte de aquí, yo voy a cortar para ponérselo a colocar a mi pantalón. Pues ya mi, mi resorte de lo que le corté al chorecito. Y este yo se lo voy a estar colocando en esta parte de aquí, de mi pantalón. ¿Ven? Así es como va a quedar. Después de que unamos estas partes de aquí, del pantalón, vamos a colocar lo que es este. Aquí vamos a estar cosiendo lo que es la primera pieza del pantalón. Aquí yo ya cosí la primera pieza. Déjenme mostrar cómo quedó de la parte de atrás. Ya unidas las dos piecitas. ¿Ven? Así es como va a quedar el pantalón ya pegado. Así. Entonces, ahora voy a pegar también la segunda pieza. De igual forma, vamos a coser. Aquí yo ya terminé de coser las dos piezas del pantalón. Ahora esta ya la volteé por el lado derecho. Y esta que también cosimos, la primera, la vamos a estar colocando igual en esta parte de aquí. Vamos a coser las dos partes. Las vamos a unir. Y aquí yo voy a estar cosiendo también lo que es la parte derecha. Aquí ya está cosido lo que es esta parte de aquí, del lado de la pierna, de este costado. ¿Ven? Entonces ahora vamos a unir también lo que es esta de este lado para que nos quede ya nuestro pantalón ya terminado. Y luego... Aquí ya está cosido lo que es el pantalón de los dos costados. ¿Ven? Así es como nos está quedando ya el pantalón. Ahora yo voy a unir estas partes de aquí de las partes de la pierna. ¿Ven? Aquí yo voy a coser. Voy a empezar desde la parte de la bastilla y vamos a darle la vuelta a todo el pantalón. Entonces ahora vamos a estar corregando colocando lo que es el resortito que cortamos al short y se lo vamos a estar poniendo lo que es todo alrededor del pantalón. Aquí yo voy a coser. Aquí ya terminé de colocar lo que fue la parte de la cintura, el resorte. ¿Ven? Ya está terminado. Ahora vamos a darle la vuelta para que vean cómo fue, cómo quedó. Aquí ya le di la vuelta al pantalón y así fue como quedó. ¿Ven? Ya terminado. La parte de la cinta por las dos partes. Vean, así fue como quedó. Lo que es el resorte en la parte de arriba y de la parte de abajo de nuestro pantalón. Así fue como nos quedó. ¿Ven? Entonces aquí, ahora en esta parte de aquí le vamos a estar colocando una tirita de estas mismas que le corté a la misma blusa de tirantes. Aquí se la voy a estar colocando todo alrededor y después vamos a hacer un doblecito y va a quedar así. ¿Ven? Entonces vamos a coser primero la parte de abajo. Ahora voy a doblar lo que es la tela y vamos a coser por este lado de aquí. Aquí ya está terminada la parte del cuellito. ¿Ven? Aquí ya le cosí y le hice una batalla. Ahora vamos a seguir con lo que es la blusita. Aquí está ya al derecho para que se nos haga más fácil colocar o coser la parte de enfrente lo que es la blusita. Esta es la parte de enfrente y en esta parte de aquí vamos a estar cosiendo yo le voy a dar la vuelta y voy a estar cosiendo en esta parte de aquí. ¿Ven? Aquí se me va. ¿Ven? Vamos a dar la vuelta y así es como va a quedar. Y de este lado pues también ya está cosida y así es como va a quedar. Entonces esta parte de aquí en la parte del hombro vamos a estar cosiendo la parte de la blusa que faltó de la parte de adelante. En esta parte también vamos a coser pero por el lado del revés. ¿Ven? Así vamos a darle la vuelta y vamos a coser por esta parte para que queden unidas. Vamos a coser. Ya se le colocó lo que es aquí en la parte del hombro también ya se pegó. Entonces ahora vamos a poner lo que es la bastilla en esta parte de aquí. Yo voy a estar colocando esta tela y le voy a dar la vuelta de esta forma y vamos a estar colocándola en esta parte de aquí. Pero antes vamos a hacer un doblecito en esta parte de aquí y vamos a doblar y vamos a coser. Así fue como quedó ya terminada. ¿Ven? En esta parte de aquí que le doblé voy a coser y en esta también. ya terminado el suertecito por la parte de enfrente vean así fue como quedó y de la parte de atrás ha de cuenta que quedó como una chamarrita ¿Ven? Y el pantalón también así fue como me quedó ¿Ven? Gracias por ver el video si te gustó dale me gusta y suscríbanse y gracias por ver mis videos Adiós.